Me estoy acercando al papá, ¿qué tal Maximiliano? Hablamos temprano con vos, sigue tu familia en el piso 12. Lo último que sé es que ya estaban revisándolas. ¿Las atendieron ahí mismo? Sí, lo que no sé es que quiero averiguar si la van a trasladar o no para un chequeo a un hospital. Porque eran asmáticos tus chicos. Claro, lo que quiero averiguar es eso ahora. Así que estoy medio... ¿Están acompañados con la mamá? Sí, pero no sé si van a ir todos juntos o no y quiero saber para dónde tengo que salir corriendo. Claro, pero pudiste hablar con ellos, están más tranquilos. Y comparado con la mañana diríamos que sí, porque no es de gravedad. Pero hasta que uno no se reencuentra con ellos, no se queda tranquilo. Por supuesto, bueno, Antonio Maximiliano estuvo todo el tiempo conectado con sus hijos por el celular. Sí, ellos decidieron quedarse porque como son asmáticos no querían correr riesgo de inhalación de humo en el descenso, digamos, bajando. Exactamente, exactamente. Y ahora probablemente empiecen a bajar de a poco, están estabilizados. Le dieron esta primera atención dentro del departamento. Y lo que quiere saber es si van a bajar a todos o si es alguno en particular que necesita alguna atención un poco más compleja. Esto lo tenía preocupado, pero siempre hablando por celular con ellos. Es su hija, la mayor, la que los llama, le dice lo que está pasando en el edificio. Inmediatamente se acercó y estuvo en contacto, digamos, por vista nada más. Porque ellos siempre estuvieron en el balcón del piso 12 y él les hablaba desde acá abajo. Y bueno, la desesperación también de este papá, sin saber qué podía hacer. Lo que decía recién, necesito tener el contacto físico, poder estar con ellos y abrazarlos. Porque todavía no tiene nada claro. Ahora, ¿es la única familia que quedó en el edificio? Me parece que no, entendemos que no, que no es la única familia. Piso 11 y 12 no llegaron nunca a sacarnos por el balcón. La última familia que rescataron con grúa, claro, fue la nena, la mamá embarazada y el papá que veíamos que acompañaba a la nena. Piso 11 y 12 quedaron en el departamento. ¿Podemos llegar a ver el hueco de aire y luz, que para mí, donde empezó todo, hacia arriba? Porque hay unas imágenes donde se ven las llamas hasta la terraza prácticamente. ¿Hay una cámara o no? A ver, si no llega el punto de Leo Boludo hoy, vamos nosotros.